¡Chunta! Hay un bosquecillo de bambúes en las profundidades de los montes, allí es donde viven los gorriones. Mi querido Chunta, aquí estoy, encantador pequeño gorrión, Chunta, 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 aquí estoy. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo o cultural, A, apto para todo público. ¡Chunta, Chunta! ¿Dónde estás, mi querido gorrión? ¿Dónde estás? Amable abuelo, entra por favor. Esta es la casa de los gorriones. Es cómoda y agradable. Es la casa donde viven libremente los gorriones. ¡Ay! 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 El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo o cultural, A, apto para todo público. Los gorriones, licor de los gorriones, licor de los gorriones, el licor de los gorriones está hecho de hojas de vapor, y los gorriones aman este licor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esquisito! ¡Quisiera beber otra copa! ¿Aquí la tienes, querido abuelo? ¡Muchas gracias! Querido abuelo, ahora vamos a bailar la danza de los gorriones. ¿Qué les da comienza? ¡Magnífica fiesta! ¡Te adoro, abuelo! ¡Queremos entregarte... ¿Cómo regalo? ...uno de estos cestos. Abuelo, elige con cuidado. Tienes razón, soy un hombre viejo. Llevaré el pequeño. ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuídate, abuelo! El siguiente segmento es clasificación F. Formativo, educativo o cultural. A. Apto para todo público. El abuelo abrió la tapa del cesto y en el interior encontró un bello tesoro. ¡Ay, qué tonto es mi viejo marido! ¡Bajo el cesto más pequeño! Y en el camino campearé por el grande. ¡Hola, Chuta! ¿Estás durmiendo, Chuta? ¡Chuta! ¡Chuta! Escúchenme, no quiero una fiesta ni un baile. Lo único que quiero es un regalo. Por favor, denme mi regalo. Vamos a regalarte... ...uno de estos cestos. ¡Abuela! Sí. Abuela, no se precipite. Piénselo bien. ¿De qué están hablando? Mis piernas son fuertes. Aún puedo llevar el cesto sin dificultad. Llevaré el más grande. Ay, es cierto, pesa mucho. Pero no importa. Yo puedo porque soy muy fuerte. Ay, ya falta poco. Ya voy a llegar. Ay, estoy muy cansada. Mientras esperaba el regreso de la abuela, el anciano preparó mucha comida. Ay, mientras más pesado está el cesto, más grande es el tesoro que contiene. No me importa que sea pesado, soy feliz de llevar un cesto tan pesado. Ay, no importa. Mientras más pesado es el cesto, más... Mientras más pesado es el cesto, más grande es el cesto. educativo, o cultural. A. Apto para todo público. Sin embargo, la abuela no puede resistir la tentación de mirar dentro del cesto. Así es que lo abre y... ¿Qué? ¿Qué puede ser? ¡Ah, ya no! El tesoro está dentro de esta bola. ¡Sí, eso debe ser! ¡Venga acá! ¡Espera! ¡No te vayas tanto alto! ¡No te vayas tanto alto! ¡No te vayas tanto! 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 Ya nunca encontró ningún tesoro por ser una mujer avariciosa. ¡No te vayas tanto! 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 ¡No te vayas tanto!